Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de The Last of Us De Playstation 3, comencemos, esta sería la parte 49 y nos habíamos quedado aquí En la entrada a Silek City Así es, ya estamos en Silek City y vamos a ver si lo encontramos allá, vamos a ir a visitarlo A ver a su casa o de repente está ahí chambeando en el hospital de Silek City Bien, pastillitas Fotografía familiar, acá tenemos un bat de béisbol, un hacha, el hacha está mejor Tuerquitas Ya falta poco ya Saludos para cada uno de ustedes Tengo hacha, tengo tres dagas Acá está gotiquín Va muy bien ¿Te querías Batman? ¿Podría entrar acá? No, no se puede, sigamos Todo está destruido también acá De repente lo encontraremos allá al señor gato convertido en un chasqueador O al horseman Nada por aquí, espérate, espérate No, pensé que había algo Tenemos que buscar minuciosamente acá los lugares Todo está destruido Si les gustan los juegos retro y actuales Este es el canal indicado para ti Pues irme en Twitter y dale like a la página de Facebook Que está debajito del video en la descripción Mira eso Otra ciudad Otra zona de cuarentena Abandonada Ah, peor el juego Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas Vamos, niña Qué gran vista Lógico que ustedes no lo verán muy nítido Porque está grabado con la DCCab Y lo he renderizado mal el gameplay Lo siento Ya espero mejorar ya para cuando juegue otro de Playstation 3 Vamos a atajar por aquí Sigamos Poder empujar esto No, no puedo ¿Qué habrá acá? Espérate, espérate Algo brilló Ay, ay, ay Mira, acá había más cositas Nota para esposa Hemos llegado a la zona de cuarentena Quería llamarte Pero todas las líneas estaban cortadas en esta ciudad No, nos han dicho Ok, ok, ok Botiquil mejor Claro que sí Ya tengo dos Parece que Joel ya está recuperado Ya está bien Se mueve bien Ya no le duele Nada por aquí ¿Qué es esto? Trapo Podríamos usar esa escalera ¿Eli? ¿Va todo bien? Sí, estoy bien Es que hoy pareces más callada de lo normal Vaya Vaya Lo siento No, no Es que Es igual Vamos Eli, ayúdame Vamos allá Eli Eli ¿Qué tendrá? ¿Estará con su periodo? ¿Qué será? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos ¿Qué veo Eli? A ver, a ver... Primero déjame investigar, por favor. No veo nada, todas las lunas están tapadas. Me gusta la musiquita, me relaja. No veo nada, Ellie. Venga, deprisa. Ah, una jirafa, miren. Oh, su grandota. Una jirafota. Señor jirafa. ¿Ves eso? No la asustes. Que no, que no. Está bien. Ven aquí, ven aquí. Eh, colega. Deprisa, ven. Vamos. Oye. Es una pasada. Despacio, niña. Ellie está alegre. Seguro nunca habrá visto una en su vida, ¿no? Como estaba encerrada. Espérate, Ellie. Es que no he ido por acá, nena. Déjame investigar un rato. De repente encuentro algo importante. Nada por aquí. Ya fui por acá. Sigamos. Oye, el juego está piola, de verdad. Me gusta la música. Han hecho un buen detalle con los escenarios, la música, la historia. Oh, tío. Caray. Mira eso. Entonces. ¿Esto es todo lo que esperabas? Tienes sus altibajos. Tienes sus altibajos, pero... La experiencia es increíble. No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y... Acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Ok, ok, vamos. Mira, sé que me tienes mal en todo. Pero en esto no puede haber medias cintas. Cuando hayamos a un lado, iremos donde quieras. ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. Ahora sí, a investigar. Es lo que más me gusta. Nada por aquí, nada por acá. Vale, este baño está más cochino. Eli, he encontrado otro de los cómics. Desimpitación. Pudito, ¿no? Está ahí. Está calaverita ahí, el del baño. Uy, espérate, ¿qué es esto? Para crear... No, no tengo nada para crear. Sigamos, sigamos. ¿Cuánto vamos de grabación? Un resto más para descansar ya. Sigamos, sigamos. Un saludo para cada uno de ustedes. Ah, es por acá. Vamos, vamos. Bien. Una zona de cuarentena. Este lugar me trae recuerdos. ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había familias desechas. El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco, en un instante. Fue después de perder a Sara. Sí, así es. No. No puedo imaginar cómo sepa perder a alguien al día más así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Eli. Está bien, Eli. No te preocupes, preciosa. Bien, más alcohol. Molotov nos ayuda bastante, de verdad. Pues se quema uno y si lo demás lo tocan, se siguen quemando. Uy, puedo mejorar mi hacha. A ver. ¡Uah! Ahora sí está más fuerte. Está más fuerte y poderosa. Está más fuerte y poderosa. Herramientas de nivel 5 obtenidas. Muy bien. Puedo mejorar ahora mis armas. Trucarlas. Pastillas para levantar la moral. No he encontrado ni un soldadito de plomo en este capítulo. Muy bien. Me falta todavía. He tenido suerte encontrando bastantes pastillas. Ladrillito. Deje su like y su comentario. Si no te has suscrito, suscríbete. Y puedes seguirme en Twitter y darle like a la página de Facebook que está debajo del video en la descripción. Vamos a mejorar nuestras armas y creo que dejaríamos este capítulo aquí. A ver, vamos a mejorar el lanzallamas. Ya está trucado. Alcance. Ya, que tenga más alcance. Velocidad de recarga. Claro que quiero que recargue rápido. Muy bien. Estola. A ver. Velocidad de recarga. Cadencia de fuego. Sí. Ahí quedan tres tuerquitas. Ya no puedo arreglar nada. Esto servirá. Ahora sí. Ahora sí, sigamos. Ahora sí. Ahora sí, sigamos. PlayStation 3 con su amigo Logan. Gracias por todo su apoyo. Se despide. Fue su amigo Logan. Hasta luego. ác 고� jean. Sé.